Hoy estoy súper contenta porque empezamos con este curso de Revit que vamos a ir publicando en parte en YouTube y en parte en nuestra página de Especialista 3D. Para nuestros suscriptores somos ya más de 430 jefes del BIM en YouTube. Como muchos de vosotros me decís que no tenéis la base, el fundamento de Revit, hemos decidido hacer este curso y publicarlo en YouTube para vosotros. En esta parte voy a trabajar, durante todo el curso voy a trabajar en Revit 2019 en español. ¿Vale? Para los que estéis intentando seguirme, igual intentáis seguirme con otra versión y cosas que no tenéis en vuestra versión, que es normal porque el programa sigue cambiando y cambia versión a versión, ¿ok? En esta primera parte vamos a ver cómo entrar en un proyecto y cómo moverlos por el menú de Revit. Es decir, empezamos de cero total. Pues, 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 esto es lo que veis cuando abrís Revit así sin tocar nada y sin mirar absolutamente nada más y si le dais archivo nuevo vamos a crear un nuevo proyecto. Si no sabéis todo qué es un proyecto os sugiero, os lo pondré aquí cuando supamos qué es un proyecto en el diccionario de Revit. Vale. Pues abrimos un nuevo proyecto y yo en este caso me voy a poner en una plantilla arquitectónica y le doy a aceptar, que es un proyecto que es una plantilla, etcétera, está en nuestro diccionario de Revit. Por ahí os lo dejo. Vale. Cuando entramos a Revit tenemos esta visión, este menú. Para empezar ya vemos que sin tocar nada estamos en el nivel 1 y que aquí nos dice que estamos en un plano de planta, ¿vale? Y nos empiezan a decir cosas, información, parámetros en diccionario de Revit. Vale. Estos son parámetros de la vista que tenemos abierta. Y es que en Revit trabajamos con el modelo que tenemos ahora mismo funcionando y lo que tenemos son distintos cortes de este modelo, que es lo que nos generan las vistas. Por ejemplo, la planta se genera cortando nuestro modelo en paralelo al plano del suelo, alzados y secciones en perpendicular. Esto es simplemente la vista y aquí tenemos todas las propiedades de la vista. Si yo aquí en planta dibujo, lo he hecho muy rápido, ¿verdad? Vale. Si yo aquí en planta doy arquitectura, arquitectura es el menú que tiene todas las cosas arquitectónicas, y dibujo en muro, he dibujado simplemente aquí en muro, me he ido al rectángulo y he dibujado un rectángulo. Realmente no estoy dibujando un rectángulo en planta, ¿vale? Aquí, en vuestra ventanita de la casita en tres dimensiones, podéis ver cómo se ve esto en tres dimensiones. Y si os fijáis, veis muchas cosas interesantes en esta vista 3D. O sea, esto... Esto es la leche para los que no conozcáis Revit, ¿vale? Yo, al dibujar estos muros, por defecto, me he hecho muros de 20... que son pies, pulgadas, no sé. Voy a cambiar las unidades. Me estoy moviendo muy rápido, pero es para que entréis rápidamente y veáis cómo funciona. Aquí arriba tenemos muchas ventanas. Arquitectura, estructura, acero. Acero es nuevo de Revit 2019. Sistemas, que es todo el tema de mecánica, eléctrica y plumbing, que nunca sé cómo se dice. Plumbing... Voy a tener que preguntar a Google. Plumbing, español... No es plomería, ¿verdad? Bueno... Los conductos, ¿vale? Los conductos de aguas y cosas de estas. Luego tenemos Insertar, que es para todo esto de meter vínculos, meter otros archivos Revit, meter otros archivos CAD. Anotar, que es para todo lo que tiene que ver con dibujar en plano. Que aquí también se puede dibujar en plano, por mucho que trabajemos en 3D. Analizar. Esto es para análisis de temas de cargas, temas de energía, temas de MEP, masa y emplazamiento. Aquí tenéis el tema de las masas, que os explicaré que es una masa. Y también tenéis temas como los arbolitos o los aparcamientos, ¿vale? Colaborar, para cuando trabajemos en equipo. Esta es súper importante, aunque no sé si lo veremos en Revit Fundamentos. Vista, con todas sus propiedades. Y gestionar. Gestionar es vuestro santo grial cuando estéis empezando. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para empezar, porque aquí tenéis algo muy importante que está en todos los programas, que son las unidades de proyecto. Y si os lo habéis instalado como yo, que yo me he instalado con las cosas del sistema inglés, pues claro, ahora mismo tenéis las unidades en pies, las cosas en pulgadas. Vamos a ver, dándole a unidades de proyecto. ¿Ves? Pues tengo la longitud. En pies y pulgadas, pues yo la voy a poner en milímetros, con cero posiciones decimales, que estamos en milímetros. El área la voy a poner en metros cuadrados. Yo no sé en qué medir vosotros, pero yo suelo medir en esto. Las unidades, los decimales, ¿vale? El volumen en metros cúbicos. Acepto y la pendiente, pues en proporciones de 10, las divisas son dineros y kilogramos por metro cúbico en el caso de las densidades de masa. Vale, y ahora yo ya estoy más contenta con mis unidades para que os pueda explicar estas cosas. Esto está dentro de gestionar. Vale, entonces os enseño un poco los menús. En gestionar tenemos los materiales, el tema de los distintos tipos de parámetro, que en diccionario de Revit ya os cuento qué son los parámetros y qué tipos de parámetros hay. ¿Vale? Los estilos de objeto, las configuraciones de tramas, de líneas, etcétera, las opciones de diseño, un poco para que veáis lo que hay. Vale, y luego está Dino, que esto ya a partir de 2016 te viene a ingestionar, han sido sabios. Llegaremos a Dino. Vale, luego tenemos complementos, que son cosas que yo me he instalado, pero que es de más. Y luego tenemos la pestaña de modificar, que si os sabéis CAD, pues ya os tiene que sonar. Ok, pero yo os quiero enseñar a moveros por aquí. Entonces, por defecto, no sé si os aparecerá esto así, ¿vale? Tenemos dos ventanas que son fundamentales, que son el navegador de proyectos, que en inglés se llama Project Browser, para los que lo tengáis en inglés, y las propiedades. Y entonces, cada objeto en Revit, cada elemento que dibujéis... bueno, que dibujéis no, que modeléis. Cada objeto... Vamos a acostumbraros. Cada objeto en Revit, cada elemento que modeléis, incluso lo que te viene por defecto en el programa, todo tiene sus propiedades y sus parámetros. Eso es súper importante. Y estos parámetros que viene en la pestaña de propiedades. ¿Qué pasa si se cierra la pestaña de propiedades por error y no sabemos dónde está? Pues estas pestañas están siempre en Vista. Y dentro de Vista, la interfaz del usuario, tenemos aquí tanto nuestro navegador de proyectos, que lo podemos poner o quitar, como nuestra ventana de propiedades. Y yo normalmente trabajo así, con las propiedades en un lado y mi navegador de proyectos en el otro. ¿Ok? Vale. El navegador de proyectos es por dónde nos vamos nosotros a mover para ir viendo nuestro proyecto desde distintas perspectivas. Yo aquí, ahora mismo, tengo mi 3D, que estoy en la Vista, Vista es en 3D, en la Vista que estoy, me parece en negrita, pero me podría querer ir a mi planta nivel 1. Pues si me doy a nivel 1, veis que estoy en planta. Pero es el mismo objeto tridimensional. Si yo aquí voy a arquitectura, selecciono puerta, pongo una puerta y doy a escape, escape. Veis que en el 3D también tengo esta puerta. Con lo cual, yo realmente solo estoy modelando, insertando objetos o dibujando objetos, insertando objetos, modelando objetos tridimensionalmente. Y todo lo que haga tridimensionalmente se refleja en todas mis vistas. Pues exactamente igual que tengo mis plantas, puedo ver mis alzados, mi alzado sur. Y aquí me aparecen dos cosas que son muy interesantes. ¿Y por qué te digo que estas dos cosas son tan interesantes? Entonces, estos son los niveles. Los niveles es lo que me va a permitir modelar orientándome por la planta. Son unos elementos de Revit que están situados a una cierta altura y son planos infinitos. Si me voy al 3D, puedo ver estos niveles en 3D, simplemente porque estoy en la versión de Revit 2019. Si estáis en la 2018 o anteriores, no los vais a ver en 3D. Esto no lo he incorporado nuevo ahora. ¿Vale? ¿Qué ocurre de interesante? Yo puedo cambiar mi altura de nivel. ¿Vale? Aquí veis que pone alzado a 3,048. Lo voy a poner a 3 metros. ¿Vale? Y mi nivel cambia automáticamente de sitio. En los niveles se hospedan elementos. Es decir, que si yo dibujo un muro y digo que está unido a este nivel y luego cambio el nivel de sitio, el muro se va a mover con el nivel. Si está unido a él. O sea, que los niveles es fundamental saber dónde los tenemos y acordarnos de qué está vinculado con qué nivel. ¿Vale? No os digo que hagáis una lista de Excel diciendo, eh, vinculado, no sé qué. Pero sí que, por ejemplo, si estáis modelando unas tuberías y os estáis enlazando al nivel 2, si tú eres el modelador de MEP y el de arquitectura te cambia el nivel, te puedes volver absolutamente loco. O sea, que sepáis que muchas cosas dependen del nivel y que es algo importante. ¿Cómo hago nuevos niveles? ¿Eh? Porque yo quiero hacer más que un edificio de dos niveles con un 3 metros. Pues aquí en arquitectura veis que aparece el... Veis que aparecen muchas cosas, porque hay muchísimas cosas. Pero me aparece la opción nivel, que estamos aquí empezando, eh, en fundamento. O sea, que no nos vayamos a acelerar. ¿Qué pasa? Pues que me sale que no le puedo presionar, no le puedo dar, no sé por qué. En el 3D, pues no le puedo dar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues irme a una vista en la que yo pueda dibujar un nivel de forma inequivocada. ¿Y cuál es esa vista? Pues, por ejemplo, un alzado. Pues si yo me veo en mi alzado sur, veis que mi nivel ya aparece encendido y yo puedo dibujar aquí un nivel nuevo. Automáticamente, como Revit es muy listo, pues me lo llama nivel 3. Si yo voy dibujando más, nivel 4, nivel 5, veis que va rombrando sucesivamente. Vale. Otra cosa muy interesante que ocurre es que según yo voy dibujando mi nivel en esta vista, veis que me aparece en azulito una cota. Esta cota es una distancia orientativa para yo saber a qué distancia del nivel anterior estoy dibujando en este caso. ¿Vale? Pues todo el rato, Revit me está diciendo, oye, estás dibujando a 3 metros, ¿vale? Pues fenomenal, mi nivel 6 está a 3 metros. ¿Qué ocurre? Que según yo he ido dibujando niveles, automáticamente me han aparecido aquí en mi navegador de proyectos mis niveles. ¿Vale? Yo ahora puedo coger y modelar el mismo muro que he modelado antes, pero el nivel 6. Si lo pongo así en otro sitio, aposta para que veáis cómo se descentra. ¿Vale? O sea que todo lo que yo hago en planta se está transmitiendo a mi modelo. Pero está en todas partes, está en todo mi proyecto. De momento quedaros simplemente con la vista para poder sacar la navegación de proyectos y las propiedades con mi pestaña de arquitectura y los niveles para este primer vídeo de Curso de Revit moviéndonos por el menú. También importantísimo por un lado el navegador de proyectos y por otro lado las propiedades que contienen los parámetros de cada objeto, de cada elemento y de cada sitio en el que estamos. Ok, has visto un vídeo de YouTube, pero eso no es suficiente para aprender Revit. Ahora te toca a ti. Cuando termines, tienes que ponerte a ello 10 minutos por tu cuenta para explorar e investigar todos los menús y toquetear todo lo que te he explicado de Revit en este vídeo. Si tú no lo intentas, por muchos vídeos que veas, no vas a aprender. Si queréis seguir viendo el curso de Revit, podréis pasaros al siguiente nivel. Cuando lo subamos estará aquí. Y por supuesto, para manteneros ansiedad de todo lo que vayamos subiendo y no perderos ningún vídeo, suscribíos aquí en el simbolito este que hemos puesto a defecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!